Vamos a registrarnos en el laboratorio donde encontramos los materiales que vamos a utilizar a lo largo del curso. Para esto nos dirigimos a la página web del colegio porque previamente debemos abrir el correo electrónico. Tenemos aquí el vínculo de correo electrónico o también podemos abrir una nueva ventana donde colocamos mail.gutenbergschuhl.edu.es. Utilizamos la cuenta de demo, en mi caso, en el caso de ustedes la cuenta asignada del colegio. Debe ir el nombre, el apellido y el password que hayan seleccionado. Esperamos que se nos abra la cuenta y regresamos al material del curso. En la pestaña donde se encuentra un mundo tenemos el registro en el laboratorio. Una vez que tenemos abierto el correo electrónico lo que hacemos es dar clic en registro en el laboratorio. Se nos va a abrir una nueva ventana, la agrandamos y tenemos varios tipos de ingresos. Vamos a utilizar el ingreso con Google. Me va a pedir que si le doy permiso para utilizar nuestra cuenta del colegio, que es la cuenta de Google, colocamos en aceptar. Y me va a salir un mensaje de bienvenido. En mi caso el nombre es demo, en el caso de ustedes les aparecerá el sistema, su propio nombre, su nombre de pila. Entonces, esta es la plataforma que vamos a utilizar. Lo importante aquí es tener abierto nuestro correo electrónico. Una vez que hemos hecho esto, tenemos en la parte superior información sobre quién soy yo. Y puedo ver todo mi perfil o editar mi configuración. Me voy a editar mi configuración, me aparece el demo, me aparece la cuenta de correo del colegio y un nombre de usuario. Aquí yo lo puedo cambiar con el nombre que estoy asignado. Puede ser mi nombre y mi apellido para que me identifique y me indique que estoy disponible. Aquí, coloco información de mi ubicación y algo de información de mi persona. Demo del colegio Gutenberg. Aquí pueden escribir información acerca de ustedes. El sitio web, vamos a trabajar con el sitio web del colegio. Entonces, colocamos www.gcp.edu.es Después del HTTPD. Dejamos vacíos el resto de vínculos. Y si tengo una imagen mía, la puedo examinar y subir. Después deseo que todo el mundo vea mi perfil o solamente los usuarios de Codeacademy. Pongo actualizar mi perfil. Y luego puedo colocar salir. De esta forma, yo ya me encuentro registrado. La próxima vez que desee ingresar, simplemente pongo iniciar sesión, ingresar con la cuenta de Google, que es la cuenta del colegio, y automáticamente voy a estar dentro del sistema. No requiero aprender ninguna otra clave. Les invito a que ahora se registren ustedes. Si tienen dudas, cualquier pregunta o cualquier cosa que no esté clara, nos vamos a la sección de problemas con el registro. Como habíamos visto en la primera semana, aquí yo puedo colocar un nuevo tema de discusión y especificar qué dudas tengo. Gracias. Gracias.